Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que es tu presencia Y al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo no canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo me amas Que misterio existe Que mis duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y cuando me tocas Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Gracias por ver el video.